Muy buenas y bienvenidos mis queridos Ghosts, estáis listos para saber nuevas cosas del próximo parche, del próximo episodio, nuevas recompensas, atención, spoiler alert. Y es que ayer y de manera un poco oculta, como los Ghosts, salió más información de la que parece. Y investigando por el foro, mirad lo que hemos conseguido aquí. Más información y nuevas recompensas. Ya os puedo decir algunas de las recompensas, algunas de las que conseguiremos al completar este episodio. ¿Listos? Spoiler alert. Sí, conseguiremos el saludo del Tito, conseguiremos la apariencia de Scott Michael. Scott Michael vuelve a Europa, podréis jugar acompañado de él, si se lo ponéis a vuestros compañeros, o como él mismo, si queréis. Una pasada, apariencia también de Piotr Bukharov, apariencia de Trenstone, apariencia de Clark Gentile, y la máscara y el disfraz, bueno, la apariencia de Scott Michael. Incluido todo de forma gratuita al completar las misiones. Siempre que tengáis el Season Pass, recordad que por desgracia este contenido requiere el Season Pass para poder completarlo y llevarse las recompensas. Si no, podréis seguir jugándolo dos misiones gratis o con alguien que lo tenga. ¿Vale? Pero estas recompensas son para que tenga el Season Pass. Pero bueno, sigamos, porque ahí nos acaba. También conseguiremos el equipo completo de Bodark. Máscara Bodark. Sí. Pechera Bodark, camisa Bodark, guantes Bodark, pantalones Bodark, botas Bodark, chaleco de carga Bodark, cabrigo Bodark, panche de equipo raro, que cae un flaje de equipo Bodark. Ponte en la piel de un auténtico soldado rojo. Pero ahí no acaba la casa. ¿Estáis preparados para más sorpresas? Aquí la tenéis. El arma, la 553 Scout. También la Sentinel AK-74. La Honey Badger y la Brown. Ahora os enseñaré. Por aquí creo que tengo alguna imagen de esas armas, pero mirad que bonita. ¿Vale? Con la fauna... Fácilmente la reconoceréis como si fuera del futuro Sawyer. La apariencia de un soldado del futuro, del Gold Recon Future Soldier. Y la verdad es que me encanta. O a mí es lo que me recuerda y creo que es ese aspecto el que le han querido dar. ¿Vale? Muy chula esta 553 Scout. Pero si este arma os ha gustado, mirad lo que os tengo reservado. La nueva AK-74. Ahí estamos. AK-74 Assault. Un diseño totalmente nuevo del AK con su apariencia exclusiva. Y ahí no acaba la cosa. Vuelve a nuestras aventuras la Honey Badger. Y tengo una buena noticia que luego os recordaré. Os recordaré. Que es que vais a poder conseguir este arma totalmente gratis. Tengáis o no el Season Pass. La Honey Badger que nos ha acompañado en nuestras aventuras en los otros Ghost Records. Vuelve a Europa para darnos los mejores momentos. ¡Wow! Increíble. Y la vais a poder tener todos los Ghosts. O sea, nadie se va a quedar con ella. Es una de las recompensas de las misiones gratuitas. ¿Qué os parece? Y ahí no acaba la cosa, ¿eh? Nuevos diseños, por supuesto. Incluido la FAL y muchas más. Como la Palin 9SR, la M4CQC. En la tienda de María. ¿Vale? Nueva arma de clase M4-1 Scout. Nuevas armas que ahora les enseñaré. Recompensa de los... De los botines especiales gracias a la nueva clase. El pionero. Y, por supuesto, nuevas... De esos... De diseños, nuevos paquetes en la tienda de monedas de Ghosts. Esperemos que podamos ir consiguiendo monedas de Ghosts en los directitos del título. A ver si informaré de todo. Pero mirad qué chulo. Vienen muchos cambios con el despache. Dentro de poco, aquí, en el canal, nuevo vídeo. Hablando de todo el nuevo armamento. Y todos los cambios en el armamento que van a ver en este patch. ¿Vale? O sea que... Atentitos. Ghost. Aquí tenéis la Scout y la MK17. La AUG y la Skondi MK17. Que podemos conseguir unos cofres. No os preocupéis. Todo explicado en el canal. ¿Vale? Lo tendréis junto con la nueva clase. ¿Vale? Que aquí está súper chula. El pionero. Y que tendréis en un vídeo exclusivo. ¿Vale? Un vídeo solo para él. Junto con también estas nuevas partes de Gile. Para desaparecer en Europa. O sea, como ya os dije. Se viene mucho contenido. No solo nuevas misiones. Contenido PvP. Sino también nuevas recompensas. Y esperar que aquí no acaba todo. Atención. Oface. Ravenrock. Restricción MC1. Ravenrock Boson. Y Radisson. Nuevos vehículos. Nuevas recompensas. Nuevas skins. Para nuestros vehículos favoritos. Entre ellos. Mirad. Qué guapo. Está este helicóptero. ¿Vale? El Oface Ravenrock. ¿Vale? Súper guapo. Un helicóptero. Confiscado a nuestros enemigos. Muy guapo. La reconfianza de la misión Fireworks in Deep Waters. Esas son las dos misiones. Que las tenéis en el canal. No os preocupéis. Que incluyen la apariencia. Y la máscara de Claro Gentil. En cada misión es. Ya lo veréis. No os puedo dar toda la información. Pero en cada misión vamos a tener 5 recompensas. 4 recompensas. 3 recompensas. 5 recompensas. ¿Vale? Entonces cada misión que hagamos. De todas las que incluye el episodio 3. Con algunas sorpresas incluidas. Tendrán recompensas asociadas. ¿Vale? Son todas estas que estamos viendo. Y algunas más que veréis. ¿Vale? Pues la misión esta también incluye. Todas estas recompensas. La máscara de Budwar. Los guantes de Budwar. El abrigo. El arma Honey Badge. Y el arma Brown. Algunas misiones tendrán partes de apariencias. Armas. Apariencias completas. ¿Vale? Vehículos. Están disponibles para todos los jugadores. Tengan o no el pase 1. Esto es lo importante. ¿Vale? Estas son las recompensas. Las dos misiones que os digo. Que tendréis gratuitas. Y que encima. Han decidido poner recompensas. Si nos han escuchado. ¿Vale? Porque os lo merecíais. Y ahí las tenéis. Honey Badger. Un arma letal. Rápida. ¿Vale? Nuevas apariencias. Y por supuesto. ¡Mucha diversión! Sí. Asegurada. Vale. La nueva clase. Que ya os hablaré de ella. Para los que no habéis visto los vídeos anteriores. Mal. Negativo. ¿Cómo te llamas? No. Para los que no lo habéis visto. ¿Vale? Que nos va a permitir conseguir recompensas especiales. Y encontrar al hijos más fácilmente. Aparte de tener habilidades especiales. Como un dron Azrael. Y la posibilidad de lanzar un ataque PEM. Brutal. Os aconsejo. Que cuando esté el vídeo en el canal. Sobre el explorador. Sobre el pionero. Dentro de muy poco. O igual ya lo tenéis. Mientras estéis viendo este vídeo. Y lo podéis ver después. Guiño guiño. Es una clase. Que tendremos. Una semana antes. Para los que tienen el Season Pass. Y luego gratis para todo el mundo. O sea que no os preocupéis. Ahí estamos. Es para jugadores que quieren tener un enfoque versátil en el combate. Incluyendo un conjunto de habilidades y destrezas especiales. Que durarán los jugadores al lidiar con varios tipos de enemigos. Además. Los propietarios tendrán una semana antes. ¿Vale? Nuevo contenido del PvP. Esto también es importante. ¿Vale? Aunque no sean recompensas. Lo veo. Interesante. Aparte del nuevo mapa Riverbank. Va a venir dos nuevos desafíos. ¿Vale? Ambas son nuevas misiones para la nueva clase. Una es Overwatch. Que es escanear o marcar a 30 enemigos con el Drone Azrael. Que lo puedes pedir y ver desde arriba observados enemigos. O el Alpha Pathfinder. ¿Vale? Que mata a cada una clase de cada en PvP. Con tu clase equipada. Si no tenéis el Season Pass. Tendréis que esperar una semana. Para completar estos desafíos cuando os desbloqueen la clase. ¿Vale? A mí lo que más me mola, sin ninguna duda, son las nuevas apariencias. Ya veréis algunas. No las voy a revelar todas. Aunque algunas ya se conocen. Como el jefe máximo, ¿verdad? De Sentinels Corp. De Sentinels Corp. Que también lo tendremos. La M... La... Esta arma que me encanta. La veo súper guapa. Súper guapa. Que yo creo que... Vamos. La voy a usar como mis principales armas. Incluida con una SCK-40K. Y este helicóptero que me voy a usar. Mollón también. Con muchas ganas de poderos enseñar las demás recompensas. Y sobre todo de empezar a desbloquearlas juntitos. Pero para eso ya quedan... Horas. Bueno. Días. Recordar. El día 15. Actualización. Disponible para todo el mundo. Y estos días. Todos los días. Nueva información. Aquí. En el canal del Tito. En vuestro canal. Gracias a todos y a todas por el apoyo que me estáis dando. Si queréis seguir apoyando al Tito. Ya sabéis. Dejar un buen like y compartir. Y si aún no sois de la familia. Suscribiros. Y espero que disfrutéis de nuestra compañía. Un abrazo muy fuerte. Y recordar. Lo que sois. Sois. Ghost. Soldados de la familia. De élite. Y lo que significa. Soy un ghost. Un soldado de élite. Entrenado para acabar con mi enemigo. Así que si quitas la vida a mi gente. No importa lo poderoso que seas. Convertiré tu mundo en un infierno. Solo. No. 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 Gracias.